Hoy te voy a enseñar 18 preguntas que puedes usar para empezar una conversación con un desconocido y también con alguien que quizás has conocido un par de veces pero ya quieres empezar a hablar con ellos porque yo sé que muchos de ustedes o todos nosotros cuando aprendemos otro idioma nos faltamos practicar mucho y quizás queremos hablar con alguien, ahí vemos a alguien pero como no sabemos cómo empezar la conversación y con eso te voy a ayudar hoy, si quieres más clases como esta por favor avísame en los comentarios, ya comencemos Primero, frases para empezar a hablar con un desconocido, la primera frase, excuse me Excuse me queremos usar para acercarnos a alguien de una forma cortesía, con cortesía ahí Excuse me, disculpe Excuse me, do you have, do you have, más un frase nominal ahí Excuse me, do you have a light? Excuse me, do you have a light? Yeah, excuse me, sir, do you have the time? Yeah, excuse me, sir, do you have the time? Do you have a light? Tienes fuego, tienes un encendedor? Do you have a, do you have a, do you have a light? También nota que muchas veces reducimos el do you, do you, hasta que casi suena como una palabra Do you, do you, do you have a light? Excuse me, do you have a light? Excuse me, do you have a light? Yeah, excuse me, sir, do you have the time? Yeah, excuse me, sir, do you have the time? Do you come here a lot? Vienes aquí a menudo Do you come here a lot? 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 Y queremos subir de intonación al final Do you come here a lot? Do you come here a lot? Imagínate que estás en un bar, un restaurante y ves a alguien ahí, quieres acercarles, ya, es una forma de decirles, oye, ¿vienes aquí a menudo? Nota acá también, do you, do you, do you come here, do you come here a lot? 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 Are you from más el lugar? Are you from England? Are you from England? Are you from Berlin? Are you from Berlin? Eres de, puede ser una ciudad, ejemplo, si estás en Nueva York, Are you from New York? ¿Eres de Nueva York? O Are you from here? ¿Eres de aquí? Are you from New York? Are you from here? Y ojo ahí, cuidado con tratar de adivinar la nacionalidad de la gente en los Estados Unidos porque somos gente de todo el mundo y se puede ofender mucho a algunas personas si preguntas, oye, ¿eres de este país? Y dicen, no, soy de aquí, ya, así que cuidado ahí. Pero con las ciudades, perfecto. Are you from New York? Are you from Los Angeles? O Are you from here? Are you from England? Are you from England? Are you from Berlin? Are you from Berlin? Y más directo ahí, Are you from around here? Eres de, por aquí. Are you from around here? 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 Quiere decir, como más, como este barrio, ¿no? Are you from around here? Are you from around here? Are you from around here? Nota la vinculación from a, from a, around, from around here. Are you from around here? 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 How long have you been here? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? How long has it been here? How long has it been here? How long have you been here? How long have you been here? Nota acá que long have, long have. Muchas veces vamos a comer la H y vincular long have. How long have? Long have you been. Acá no es been, más been. Baja la mandíbula un poco. How long have you been here? How long have you been here? How long has it been here? How long has it been here? How long have you been here? How long have you been here? Do you happen to, más verbo en forma base, y quizás objeto ahí después, por casualidad, más el verbo ahí. Un ejemplo. Do you happen to have a can opener? Do you happen to have a can opener? Hey, do you happen to smoke at all? Hey, do you happen to smoke at all? Do you happen to smoke? Por casualidad, ¿fumas? A lo mejor te voy a pedir prestado un cigarro. Do you happen to smoke? Nota acá también, do ya, do ya, reduciéndole. Do you happen to smoke? Do you happen to have a can opener? Do you happen to have a can opener? Hey, do you happen to smoke at all? Hey, do you happen to smoke at all? I don't think we've met. I'm Cody. Ok, parece largo, pero no complicado acá. No creo que nos hayamos conocido. Soy Cody, o tu nombre, obviamente. No creo que nos hayamos conocido. Soy Ross. No creo que nos hayamos conocido. Soy Ross. No creo que nos hayamos conocido. Bruce. No creo que nos hayamos conocido. Bruce. I, I don't think we've met. I'm, más tu nombre. Acá, es más, a lo mejor estás trabajando en la oficina con alguien, o en el mismo lugar de trabajo. Y es como tú tienes una excusa ya como, oh, te he visto varias veces, pero no hemos conocido ya. I don't think we've met. I'm Cody. Normalmente damos la mano ahí. I don't think we've met. I'm Cody. I don't think we've met. I'm Ross. I don't think we've met. I'm Ross. I don't think we've met. Bruce. I don't think we've met. Bruce. Do you know where, frase nominal, is? Excuse me, do you know where the publisher's office is? Excuse me, do you know where the publisher's office is? Do you know where the library is? Do you know where the library is? Do you know where the store is? ¿Sabes por dónde queda la tienda? Do you know where the beach is? ¿Sabes por dónde queda? ¿Dónde está la playa? Do you know where cualquier cosa acá? Tu ejemplo, abajo en los comentarios. Do you know where is? Is? Excuse me, do you know where the publisher's office is? Excuse me, do you know where the publisher's office is? Do you know where the library is? Do you know where the library is? Is this seat taken? ¿Está ocupado este asiento? ¿Alguien está sentado aquí? ¿O yo puedo sentarme acá? Is this seat taken? 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 Y subiendo de entonación al final. Is this seat taken? Podemos usar cuando queremos sentar a un lado. Y también para empezar a hablarles antes de sentarnos. ¿No? Is this seat taken? 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 Ok, ahora frases para empezar a hablar con, puede ser un amigo o también alguien que has conocido un par de veces nada más. Ok, vas a empezar antes de la pregunta. Hey, long time, long time, mucho tiempo. Long time, no see. Mucho tiempo sin verte. Pero una frase muy informal que usamos ahí para decirlo. Hey, long time, no see. 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 Y ya, varias preguntas acá. How's your day going? ¿Cómo va tu día? Hey, Al. How's your day going? Hey, Al. How's your day going? How's your day going? I've had better. How's your day going? I've had better. How's your day going? How's your? Con todas las sonidas de sexta al final. How's your? Your, your. Reduciendo el your a your. How's your day going? Bajando de intonación al final. Hey, Al. How's your day going? Hey, Al. How's your day going? How's your day going? I've had better. How's your day going? I've had better. How's your family? ¿Cómo está tu familia? How's your family? How's your family? Good? How's it going? How's your family? Good? How's your. Igual acá. How's. How's your. How's your family? Bajando de intonación. Hey, how's your family? How's your family? How's your family? How's it going? How's your family? Good? How's it going? How's your family? Good? Good? What have you been up to? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has hecho últimamente? There you are. What have you been up to? There you are. What have you been up to? What have you been up to, Katie? What have you been up to, Katie? What have you been up to? Been up to. Y acá, what have you? What have you? Vamos a reducir muchas veces. Nada más para que te acostumbres el oído ahí. What have you? What have you? What if? What have you been up to? There you are. What have you been up to? There you are. What have you been up to? What have you been up to, Katie? What have you been up to, Katie? You keeping busy. You keeping busy. Te mantienes ocupado. So you keeping busy? Yeah. Quiere decir, acá nota también estamos bajando el are, debe ser are you keeping busy, pero más keeping busy, you keeping busy, quiere decir que ya, la vida te tiene ahí ocupado, tienes tu trabajo, tu familia, tu novia, quizás tienes todo ahí. You keeping busy? So you keeping busy? Yeah. So you keeping busy? Yeah. My goodness, look at you. You keeping busy? My goodness, look at you. You keeping busy? How are things with you? ¿Cómo van las cosas contigo? How are things with you? How are things with you? What are things with you? How are things with you? How are things with you? Quiere decir, es una pregunta grande que puedes usar para decir, qué tal tu familia, tu trabajo, tu novia, novio, todo. ¿No? How are things with you? How are things? How are things with you? How are things with you? ¿Tienes planes por el fin de semana? ¿Tienes planes para este fin de semana? Y a lo mejor vas a invitarles a un lugar. ¿Tienes planes para este fin de semana? ¿Quieres hacer algo? ¿Tienes planes para este fin de semana? Y la última acá. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? Quizás tu amigo venía a un lugar donde jamás hayas visto a ellos en ese lugar antes. Si quieres más lecciones como esta, por favor avísame en los comentarios. Si quieres seguir estudiando conmigo, tienes varias opciones allá. Si quieres trabajar tu listening, tu pronunciación, tu speaking, tu fluidez, que vengas a mi curso de fast fluidez. Enlace en el primer comentario. También aquí por YouTube tenemos más llegando a 400 videos para ayudarte a llevar tu inglés al próximo nivel. Así que mucho material para trabajar aquí también. Y ya. También quería tomar un minuto para agradecer a todos los que han venido a Patreon para apoyar este canal. De verdad ayuda a tu apoyo ahí. Me ayuda a seguir haciendo contenido gratis aquí por YouTube. Así que mil gracias a cada uno de ustedes. Y eso. Espero que estés muy bien. Hasta la próxima vez. Ya. Chao. Chao.